Buenos días y bienvenidos a nuestra conferencia ¿Cómo sanar un mundo herido? Healing a Broken World, que reúne por primera vez a los líderes culturales, artistas, pensadores sociales y especialistas del BID para destacar el papel del arte, de la cultura en el proceso de reconstrucción de América Latina y el Caribe después de este periodo tan difícil que estamos atravesando por la pandemia. Muchas veces pensamos en el arte y en los artistas como áreas especiales, separadas de quienes trabajamos en el mundo de desarrollo o más aún de los ciudadanos en general. Como que si restaurar la salud de las personas, su bienestar y reactivar el crecimiento económico son temas distantes del arte y de la cultura. Este momento histórico ha acentuado desafíos económicos, sociales y sanitarios en la región como una pandemia que ha abierto una herida en nuestras comunidades. Algunos han perdido a seres queridos, sus fuentes de trabajo, incluso su fe en el futuro. Las consecuencias para la salud mental, emocional y la reconstrucción del tejido social son temas que debemos enfrentar como sociedad. Desde el BID sabemos que el arte y la cultura han sido desde siempre un espacio de inspiración, de imaginación colectiva y hoy pueden ser parte de la solución para crear avenidas de cambio y de tomar un rol central en los esfuerzos de recuperación. Durante la pandemia, artistas e instituciones culturales, aún con sus puertas cerradas, han sido claves en el acompañamiento a la población. Ahora queremos escuchar su voz y entender cómo podemos trabajar juntos en la reactivación de nuestras comunidades y de nuestras economías. Este evento forma parte de los esfuerzos realizados por el BID en su compromiso por facilitar vías innovadoras e inclusivas para la recuperación ante la pandemia del coronavirus. Como institución, apoyamos a los países a desarrollar sus agendas de industrias creativas que impactan directamente a los artistas y a los creadores. Lo hacemos trabajando junto a los gobiernos con operaciones de préstamo, promoviendo políticas públicas o generando conocimientos relevantes que contribuya para la toma de decisiones informadas y responsables. Y bien, las cifras nos dicen que invertir en la cultura es rentable, genera empleo e impacto social muy positivo. Con esto en mente, hemos querido reunir a dos públicos que no se sientan habitualmente en la misma mesa, usualmente, el sector cultural y los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas. La combinación de sus ideas y voces nos permitirán contribuir a un futuro inclusivo y sostenible donde nadie quede fuera. Quiero agradecer especialmente a todas las instituciones culturales, a los museos, agencias multilaterales que se han unido como socios en esta cumbre, a los artistas representantes de la cultura que en estos dos días, junto al BID, compartirán su conocimiento con la región y con el mundo. Una mención a la generosa participación de nuestro orador principal, el maestro Gustavo Dudamel, internacionalmente reconocido por su labor en defensa del poder de las artes y la cultura para transformar vidas. Seguro que sus palabras nos inspirarán y nos ayudarán a imaginar una sociedad más justa, inclusiva y creativa en la región. Muchas gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.